Se reúne Propuesta Mujer, ustedes saben que es una institución que en todo el área metropolitana tiene mucha, mucha, mucha fuerza y además vienen a presentar su programa por el cual toman al Nido, justamente al proyecto, al Centro de Estimulación Temprana que llevamos adelante, de Estimulación Temprana y Desarrollo Infantil. Así que en buena hora, porque el Nido intenta ser y es fundador de fundadores. Propuesta Mujer, en principio les cuento que se trata de una ONG que está destinada a generar un espacio libre de ideologías para que las mujeres participen y generen propuestas de gestión desde la mirada de la mujer. El caso del Nido, del Centro de Estimulación Temprana, es el que nos generó un llamador porque nosotros a principios de año destacamos a 12 mujeres y un hombre, normalmente lo hacemos en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Una de nuestras destacadas fue la que en ese momento era la directora, la doctora Ana María Menéndez. Así fue que conocimos el Nido, hicimos tres visitas, vimos cómo se trabaja allí, el equipo interdisciplinario, la verdad era una maravilla. Y cuando salimos, por supuesto teníamos nuestra destacada confirmada, pero nos quedamos con ganas de seguir participando. Pero en realidad no había nada que inventar. Lo bueno ya estaba creado, ya estaba inventado, estaba funcionando y era este centro, el Nido. Razón por la cual nos quedamos pensando y dijimos, bueno, ¿por qué no difundirlo? Intentar que esto repique en tantas jurisdicciones como sea posible de esta ONG. Así que acudimos a ver al Intendente Municipal y conjuntamente con el Gobierno diseñamos este plan. El Gobierno Municipal generosamente entrega las bases, los ejes de formación de este programa, del centro de estimulación y la ONG se compromete a difundirlo en cuanto a jurisdicciones sea posible a nivel provincial y a nivel nacional. La verdad que es una alegría que nos estén homenajeando hoy y es una importante responsabilidad que tenemos encima ser el ejemplo de fundador de fundadores de centros de estimulación temprana. Es un centro que en realidad se distingue por el trabajo interdisciplinario y esto no es nada más que contar con varias profesionales de distintas especialidades, sino que en realidad es la forma de mirar al niño, la forma de mirar interdisciplinariamente a un niño. Distintas miradas para una misma puesta en común sobre un niño. Lo que emociona a muchos de los presentes es que ya hay un desarrollo de la especialidad, es decir, hay kinesiólogos, docentes, médicos pediatras que se especializaron en la cuestión de la estimulación temprana. Para nosotros es más fácil, ustedes vieron que la creadora y quien sigue a la creadora provienen del servicio de neonatología del hospital materno infantil. Hay que buscarlo por ese lado. Nosotros lo vamos a ofrecer a todas las jurisdicciones. Sabemos que hay muchas jurisdicciones que están trabajando mucho y muy bien en esta temática. No con esta característica de un centro especialmente y particularmente dedicado a la estimulación temprana y al desarrollo infantil, pero que sí tienen trabajos, quizás más diseminados, pero que hay un trabajo. Con esta temática probablemente lo que podamos hacer es interactuar, que de hecho ocurre, porque naturalmente se arma una red en donde la interrelación ocurre. Con las cosas buenas, gracias a Dios, sigue ocurriendo en nuestra sociedad. Nos emociona este paso tan grande. Además, las cosas hay que decir en el momento, el año pasado fue premiada la doctora Ana María Menéndez, que era la ex jefa del servicio de neonatología de la Municipalidad de San Isidro, que junto con el doctor Gil llevaron adelante este programa del Nido, del Centro de Estimulación Temprana. Bueno, ella falleció, falleció circunstancialmente, como le podía tocar a cualquiera. Y así que el Nido va a llevar al nombre de ella a partir del mes de marzo. Y hoy una parte, me parece que del homenaje, que no es del homenaje del no vivir, sino que el homenaje de lo que ella deja es vida y trasciende en el tiempo. Así que es muy emotivo para mí, pero es alegría hacia adelante, futuro.